Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Demet Akal, que criticaba a Sla Turcoglu, fue linchado. Una de las muchas injusticias cometidas contra Sla Turcoglu ahora está comenzando, y ahora está expuesta a las declaraciones de Demet Akal, uno de los artistas exitosos de la música pop turca. Pero no os preocupéis, los fans de Sla ya han dado la lección necesaria. Tla Turcoglu sigue saliendo a la luz con las injusticias que ha experimentado recientemente. Pero antes de que termine una injusticia, comienza otra. Finalmente, las declaraciones de Demet Akal, uno de los nombres importantes de la música pop turca, hacia Sla entraron en la agenda como un bombazo. Sin embargo, los aficionados de Sla han tomado medidas para dar la lección necesaria ante esta situación. Tla Turcoglu es conocida como una artista que ha logrado muchos éxitos a lo largo de su carrera como actriz, y se ha establecido en los corazones de millones. Sin embargo, acontecimientos recientes en los medios y las redes sociales han provocado esfuerzos por manchar injustamente su nombre. Entre los factores que mancharon el nombre de Sla se encuentran las especulaciones y las críticas injustas, especialmente sobre su vida privada. La última de estas injusticias salió a la luz con las declaraciones de Demet Akal sobre Sla. Las declaraciones de Demet Akal sobre la carrera y la vida privada de Sla tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Sin embargo, estas declaraciones fueron reaccionadas por los fanáticos de Sla, y se creyó que se debía enseñar la lección necesaria. Los fanáticos de Sla se reunieron en las plataformas de redes sociales, y expresaron sus reacciones contra Demet Akal ni quienes piensan como ella. Al afirmar que harán todo lo posible para garantizar la justicia y proteger la reputación de Sla, los fanáticos enfatizaron que la competencia negativa, si las campañas de difamación entre los artistas deben terminar. En resumen, parece que las injusticias contra Sla Turcoglu no han terminado, y ahora pasan a la agenda con las declaraciones de Demet Akal. Sin embargo, los fans Tesla afirman que no guardarán silencio ante esta situación y tomarán las medidas necesarias. Esperamos que se haga justicia lo antes posible. Probablemente te estés preguntando qué está pasando. Como saben, el evento Juntos Somos Fuertes organizado por la pastelería se convirtió en un gran evento con la entrevista concedida por la popular actriz Sla. El evento se organizó para celebrar a las mujeres fuertes e independientes, y la entrevista de Sla en el marco de este evento causó mucho ruido. Este evento se llevó a cabo en honor de las víctimas. Si bien Sla Turcoglu intentó apoyar a estas personas, las personas que la victimizaron resultaron ser sus nuevos demonios. Al observar los detalles de la entrevista, se ve que Sla da mensajes fuertes e inspiradores para las mujeres. La artista destacó que las mujeres deben ser conscientes de su propio poder, y llamó la atención sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Sin embargo, la verdadera razón por la que la entrevista se convirtió en un acontecimiento fueron las valientes y llamativas declaraciones de Sla. La artista, que se caracteriza por su enfoque sensible hacia los temas sociales y los derechos de las mujeres, tiene una postura clara ante temas como el sexismo y la violencia contra las mujeres, y esto ha tenido un gran impacto en el público. Se espera que esta entrevista dé de qué hablar, y discutir en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. No podían soportar la belleza de Sla. La exitosa actriz turca Sla Turcoglu ha sido objeto de decenas de noticias sobre sus cirugías plásticas últimamente, y aunque siempre decía que ella no era Sla, y que sus otras fotografías fueron tomadas cuando era muy pequeña y que había adelgazado, no podía convencer a cualquiera. Valientes periodistas aprovecharon este evento como una oportunidad, y formularon esta pregunta cara a cara una vez. Ante cuestiones estéticas y declaraciones, Turcoglu, cuando se le preguntó si se había sometido a una cirugía plástica, afirmó que no se había sometido a ninguna cirugía plástica y que estaba en paz consigo mismo. Dijo que era joven y que podría someterse a una cirugía plástica en el futuro si la necesitara. Estas declaraciones de Turcoglu fueron apreciadas por los medios y sus fans. El énfasis de Sla en su confianza en sí misma, y su belleza natural también transmite un mensaje positivo a los jóvenes. Este tipo de declaraciones personales pueden verse como un paso importante en un entorno en el que las celebridades suelen sentirse presionadas por los medios, y la sociedad en relación con las intervenciones estéticas. El hecho de que Sla esté en paz consigo misma, y respete su propio cuerpo es un gran ejemplo para sus jóvenes fans. El artista Demet Akal, que escuchó estas declaraciones y tiene una opinión, y algo que decir sobre cada acción de cada ciudadano de Turquía, no se quedó sin comentar sobre Sla Turcoglu. Nos sorprendería que no hablara de este tema. Su belleza se sabe, creo que tiene una indigestión hacia los actores jóvenes y hermosos a medida que crece, pero esto no soy solo yo quien lo dice. El que se burla de Sla diciendo que a medida que envejeces, tus labios crecen. Demet Akal saltó a la palestra con sus duras críticas a Sla Turcoglu en las plataformas de redes sociales. Sin embargo, después de estas críticas, hubo duras reacciones hacia Demet Akal por parte de los fans de Sla Turcoglu, y muchas personas declararon que encontraban excesivo los comentarios de Akal. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Sla Turcoglu mantuvo su silencio. Las críticas de Demet Akal na Sla Turcoglu provocaron competencia y polémica en la comunidad artística. En sus declaraciones en sus cuentas de redes sociales, Akal criticó la actuación, las actuaciones e incluso su vida personal de Sla Turcoglu. Sin embargo, estas críticas provocaron la reacción de muchas personas ya que no solo se limitaron a aspectos musicales sino que se convirtieron en ataques personales. El silencio de Sla Turcoglu llamó la atención. En lugar de responder a las críticas de Akal, Turcoglu guardó silencio y no se involucró en la polémica. Mostrando un ejemplo de madurez y elegancia con esta actitud, Turcoglu se ganó el reconocimiento de sus fans y de la comunidad artística. Mucha gente interpretó el silencio de Turcoglu como una señal de que prefería centrarse en su propio arte en lugar de responder a las polémicas de Akal. Sin embargo, el silencio de Sla Turcoglu a pesar de las polémicas de Demet Akal preocupó a algunos de sus fans y les llevó a pensar que Turcoglu estaba emocionalmente afectada y bajo presión. Sin embargo, muchos evaluaron el silencio de Turcoglu como una actitud más madura y prudente. Como resultado, las polémicas de Demet Akal hacia Sla Turcoglu y el silencio de Turcoglu crearon controversia en el mundo de las revistas turcas. Sin embargo, el hecho de que ambos artistas optaran por seguir su propio camino y no involucrarse en tales polémicas puede considerarse un paso positivo en términos de madurez y profesionalismo. Pero no sabemos hasta qué punto de meta Akal Nara esto. Bueno, Tla Turcoglu también dijo en la misma entrevista, ¿Ya conoces mi estructura familiar? Estoy tratando de vivir mi familia como es, y continuar con mi vida modesta y modesta. Por supuesto, como siempre me ves frente a las cámaras, piensas en mí como un hogar diferente, en realidad soy como soy, pero como mantengo esta vida alejada de ti, nunca tienes la oportunidad de saberlo. Puso fin a su entrevista diciendo. Como nuestro canal, queremos decir esto. Ya has sido amada por tu actitud, estilo y hermoso corazón, y sigue así, belleza de ojos esmeralda. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.